El Colegio de Bachillerato Aurelio Prieto Muelas realizó la inauguración de las Jornadas Deportivas Internas en una mañana de integración con la participación de alumnos y docentes. Y seguido tenemos el ingreso del primer año de bachillerato A de la sesión matutina. Quiero darles la bienvenida a la inauguración de las Jornadas Deportivas del Colegio de Bachillerato Aurelio Prieto Muelas. Ya que son una arraigada tradición que año a año se celebra junto a profesores, estudiantes y padres de familia. Celebro esta unión para mantener vivo ese espíritu deportivo entre maestros, estudiantes y padres de familia. Que nos motivan a participar en un ambiente de convivencia sana. Estas actividades sin lugar a dudas, fortalecen el espíritu de unidad. Ya que es el principal valor que se celebra y que se desarrolla en nuestra institución. Ustedes, señores estudiantes, son los que nos motivan para seguir realizando este tipo de eventos. Se realizó la elección de madrina de deportes y eslogan deportivo. Al finalizar el evento inaugural se dio paso al cuadrangular de fútbol entre los colegios Corsino Cárdenas, Juan Pablo II, Colegio Chilla y Aurelio Prieto. Ella representa el primer año de la sección ad Principia. ¡Soy, su Cácer, 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 su Cácer. Por la sección básica ha sido designada la señorita Daisy Palazzi. Por la sección adecenada la señorita Sara Pintana. ¡Gracias!